hola a todos y fondants y os traigo otro pequeño vídeo de CSGO y esta vez bueno pues es una partida que he perdido y ya estáis viendo el resultado queda solo una ronda para perder y la verdad que la cosa se complicó a ver si me deja aquí ver el marcador como estáis viendo aquí va primero 35 bajas y bueno yo no soy Smurf ni nada pero bueno es que los otros eran muy malos quitando el primero el Silver Surfer este que era Smurf nos mataba a todos nos mataba a tres y después los demás de paseo y nada estábamos esperando siempre nos estaban rusheando y hemos dicho bueno nos quedamos en base que puse y nosotros a lo nuestro los matamos y ya está y así que opté por comprarme esta maquinita y nada monto aquí una que ya lo estáis viendo es como curiosa mato a este último y mis compañeros me dicen que queda otro más intento hacer un poquito de prefire pero nada en vez de plantar la bomba directamente se que va a venir tarde temprano así que me puse poquito y nada otro pequeño clic que os traigo pero que os haya gustado no es gran cosa pero bueno me hizo gracia jugar con este arma que la verdad lo he usado dos o tres veces porque no me gusta solo anduro por equipos y poco más y nada un saludito y hasta la próxima